Por ejemplo, en el área de estetición, esteticista, masajista. Esteticista, sí, mira. Sí, entonces, qué sé yo, yo siento como que aquí hay muchas posibilidades en esa área, porque aquí yo siento que la gente se cuida mucho e invierte en su cuidado personal. Y yo siento como, en principio cuando yo vine, yo dije, pero aquí hay muchos salones, centro de bellezas y unos cerca de otros. Y, por ejemplo, yo veo como que aquí, tú sabes, no sé si he visto un video que yo dije, que aquí las españolas van todas y todas bien cambiaditas y me encantan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esa área, siempre y cuando tú estés capacitada y tú puedas demostrar tus habilidades, hay posibilidad de que tú puedas conseguir empleo. Qué bien. No es, te digo, hay que demostrar que tiene capacidades y conocimientos. Y vos, en tu país de origen, allá en República Dominicana, vos ejercías lo que estás ejerciendo ahora, digamos, el trabajo. Así es. Yo trabajé en dos hoteles de lujo y en el último renuncié y puse mi negocio propio y lo vendí para venir para acá. Ah, mira. Y ahí tenés pensado, ¿no? Un momento, seguir ese proyecto de emprender, ¿sí? Y afa, no lo tengo. Muy bien, muy bien. Es que hay que pensar así, hay que ponerse objetivos a corto, mediano o largo plazo e ir por ello, ¿no? Como dicen ahí, darle caña, ¿no? Totalmente. Muy bien. ¿Y cómo es el trabajo trabajar en lugares, digamos, estéticos, ¿no? Cuidado personal. ¿Cómo se labura tranquilo? ¿Hay tiempos ahí un poquito más reducidos que otros? ¿O cómo más o menos...? Sí, sí, sí. Se trabaja tranquilo. Siempre va a depender de la cantidad de clientes que tú tengas al día, pero eso es un área que generalmente se trabaja tranquilo. Tú sabes que cuando uno, por ejemplo, trabaja por horas, por citas, uno más o menos se puede organizar y sabe que... Sabe, por ejemplo, el día que va a tener. Y el tope de clientes, ¿no? Porque vos decís, tengo cinco clientes de cada uno, una hora y media cada uno, ¿no? Entre higiene y todo. Exactamente, exactamente. O sea, el tiempo en servicio varía. Treinta minutos, cuarenta minutos, una hora, eso va variando. Pero en términos generales, yo pienso que se trabaja de manera relajada. Yo creo que sí. Hay días que son... Que tú apenas puedes comer, pero que eso se... Sí, sí, después se ve recompensado. Se traduce en efectivo. A ver, y preguntarte sobre el tema de posibilidades económicas trabajando, ¿no? En ese rubro. Yo estoy trabajando en una relación de dependencia, que seguramente ahora estás vos en relación de dependencia. Más o menos, ¿cuánto se gana aproximadamente? No digo lo que ganás vos, pero hay un aproximado. Para que la gente tenga una idea, si sabe hacer masajes y todo, bueno, que puede ganar esto. ¡Qué buen servicio! Por ejemplo, ahora mismo yo tengo en esta área, o en el lugar donde yo trabajo, está la posibilidad de trabajar turno completo o parcial. Turno parcial de seis horas o turno completo de siete u ocho horas. Entonces, eso va a depender también de la cantidad de horas que tú trabajes. Por ejemplo, en el horario parcial se está por los 900, 950. En las horas parciales, además de algunas comisiones que están incluidas por servicios y eso. Entonces, por ejemplo, en el horario completo te metes a los 1.200, 1.300. Y va a depender de la cantidad de horas que tú trabajes, el horario que tú decidas trabajar. ¡Muchas gracias por Dios! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.